Bueno, os voy a dejar un vídeo con el funcionamiento con Alexa, que para mí ha sido el motivo principal de la compra de este reloj. Hay que dejar presionado el botón de la izquierda, un poco complicado hacerlo yo solo, pero vamos, lo voy a hacer. Apaga televisión. Apagado la televisión sin ningún problema, vamos a darle otra orden. Apaga luces salón. Bueno, como vemos han apagado las luces del salón. Ya por último le damos una última orden. Enciende modo noche. Se han activado los LED de las Mi Light, azules. Así que en principio lo que es Alexa funciona muy bien. Que era el motivo principal de la compra del reloj.